Si tú sientes hijo apacible y no sabes que es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si mueren los ángeles en el nublar En medio de todos y sobre el altar Cayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que están llenos de ángeles Y que el mismo Dios está aquí Y los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran, las almas se velan Se asusta el infierno, se aleja el mar Siente el brillo de paz, los ángeles vuelan Confía hermano, está llegado a la hora La hora que Dios te quiere encontrar Si mueren los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar En medio de todos y sobre el altar Traiendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Y que el mismo Dios está aquí Si mueren los ángeles en este lugar Si mueren los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Traiendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí Si tu siente firma fácil Y no sabes que es Es un ángel llegando, aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones Canción Sin más, abre el corazón Y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si mueren los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Traiendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Que sí, y que el mismo Dios está aquí Si mueren los ángeles en este lugar Si mueren los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Cayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y quisiera decir Que ahí quiero decir Que en el mismo Dios está aquí Sí 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 Sí